¿Por qué el programa de formación de profesionales es ideal para ti? Obtendrás dos años de experiencia profesional real, comprenderás la empresa en profundidad, explorando todas sus áreas e integrarás todas las variables empresariales en una sola sesión por medio del método del caso. Anímate a formar parte del selecto grupo de profesionales altamente atractivos para el mercado laboral. Destacarás por tu empatía profesional, profundo conocimiento de la empresa y habilidades de liderazgo en equipo.